Hola amigos y bienvenidos a este tutorial donde estaremos aprendiendo como hacer un visualizador de imágenes como el que ven aquí Vamos a ver como es que este programa funciona, doy clic en cargar imagen, se me abre un dialogo donde están mis imágenes como pueden ver Voy a seleccionar una imagen, me abre una imagen en miniatura y una que es el tamaño de la imagen Y si hago más grande la form, ven que se ajusta la pantalla Bueno vamos a ver como es que se hace esto con Visual Basic, vamos a ir a archivo, nuevo proyecto o control más n Si quieren cambiar el nombre de aplicación de Winnerform, aceptan Se les abrirá la form, bueno vamos a cambiarle el nombre primero Visualizador de imágenes Listo, ahora vamos a elegir el tamaño con el que queremos que se empiece el programa Así lo voy a dejar Vamos a traer primero un botón Vamos a cambiarle el texto al botón Cargar imagen Voy a agrandar el botón para que se aprecie Ahora vamos a traer un Open Fair Dialogue La relación a la form Y aquí queda Ahora vamos a traer un Picture Box Con las flechas pueden moverlo para ajustarlo mejor Ahora lo voy a agrandar Listo, ahora para abajo Vamos a traer otro No lo encuentro, aquí está Y lo voy a agrandar un poco Listo, ahora vamos a escribir el código Para esto vamos a dar doble clic en Cargar imagen En el botón donde dice Cargar imagen Bueno, empezamos a escribir Y escriben lo siguiente If Open File Dialogue 1 Punto Show Disculpen, me equivoqué Show, esto que está aquí Espacio es igual A Dialogue Result Punto OK Tin Y acá abajo vamos a escribir Picture Box 1 Punto Y entre los paréntesis estos que abrimos Escribimos Open File Dialogue 1 Punto Fill Name Y listo Vamos a depurar para ver como es que va la form Vamos a, al principio tendremos un error No saltará la imagen miniatura Y la imagen grande no se ajustará al tamaño Vamos a ver Como pueden ver Solo queda este pedazo Ahora lo que haremos Para solucionar esto Bueno Vamos a dar clic a Al Picture Box 1 Y vamos a seleccionar estos cuatro Listo Y en este vamos a seleccionar Esta Estos dos De arriba El de arriba y el de la derecha Bueno Ahora en el pequeño Vamos a dar en la flechita Y Stretch Image Ahora en este Igualmente Haremos lo mismo Ahora doble clic Igual en el botón Y podemos copiar esto Lo pegamos aquí abajo Esto hará que El botón El botón También abra La imagen en miniatura Solo cambiamos este El 1 por el 2 Aquí Bueno Vamos a depurar ahora Ahora si no tendremos ningún error Vamos a recargar imagen Se me abre el diálogo Selecciono mi imagen Y como ven se me abre la imagen miniatura Y La imagen grande Y se ajusta Al estarlo haciendo más grande Lo puedo hacer más grande Y se ajusta Ustedes ya pueden cambiar el fondo A la form Y darle mejor estilo Bueno Esto ha sido todo por este tutorial Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!